¿Qué realmente te motivó a escribir el cuento de Siria? ¿Qué hay ahí? ¿Qué fue lo que te llevó? Un cuento que lo he leído y me ha gustado bastante. La razón, y es una razón extrañísima. En Santiago, nosotros tenemos el taller de narradores de Santiago. Nos reunimos los sábados de 6 a 8 en Casa de Arte. Y nosotros tenemos un ejercicio. El ejercicio es tomar una palabra cualquiera y a partir de una palabra, escribir un cuento. Lo bueno que esto tiene es que una palabra no tiene como ese peso tan grande. Y de 10 personas que escriban, es imposible que dos escriban sobre el mismo tema. Pero la razón fue demostrarle a un amigo que había escrito un cuento y él había ganado y él se sentía que él era el mejor escritor del mundo. Entonces yo quise escribir un cuento para decirle con el cuento que yo escribí, supera ese cuento. Realmente fue para darle una lección a alguien. Y algo que me ayudó mucho para el tono del cuento es un escriptor americano llamado Edgar Allan Poe, que escribió El Gato, que es un cuento de misterio. Entonces yo, para inspirarme en el cuento, una de las cosas que yo hice fue, yo tomé el tono del cuento El Gato de Edgar Allan Poe y entonces empecé a narrar desde dentro, desde mí. Que el protagonista de la historia tenga un aire un poco suicida no significa, y la gente confunde eso mucho, que uno haya pensado alguna vez en suicidarse. Sencillamente el escritor debe ponerse en los zapatos de su personaje y desde dentro del personaje escribir. No es que a uno le haya pasado nada por el estilo, pero es que uno tiene que meterse para que sea real, para que sea convincente y para que la gente cuando lo lea diga, pero esto parece de verdad, es verosímil. Porque no tiene que ser verdad, pero sí tiene que ser creíble. Y por eso el cuento impresiona, porque es creíble. Sí, sí, porque cuando yo veo en el cuento que se establece, es algo que puede suceder, usted ir a un consultorio médico y que el médico le diga a usted lo que le ocurre. Y cuando le da tantos días de vida, producto de una enfermedad, y oye, lo grande, lo terrible ahí fue la situación de que realmente fue una equivocación del médico. Porque viendo cómo el personaje buscaba las formas de ya, bueno, le dieron tan pocos días de vida, bueno, vamos a, voy a decidir con esto, me voy a quitar la vida. Sin embargo, después llegó a una verdad, producto de su misma conciencia, decirle no, no lo haga, fíjate cuando se compra el veneno para darse una dosis de veneno, sin embargo dice no, 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 está bien, como que tu mano no te da, uno se cree, dice mira, uno está viendo, viendo la situación que se vive en el cuento. Uno de los elementos que tiene el cuento también, que ayuda mucho y a hacerlo más creíble, es que se narra desde la primera persona. O sea, quien lo narra es alguien que está al borde de la desesperación. O sea, alguien que está enfrentando a la muerte, y lo narra casi desde la muerte. Porque él dice, puede que hoy sea mi último día sobre la faz de la tierra. Y uno dice, pero ¿por qué? Entonces cuando la narración comienza, uno dice, sí, pero este hombre está casi muerto, porque él se buscó la muerte. Pero también Juan, el cuento tiene diferentes vertientes, y puede ser interpretado de diferentes formas. Porque sencillamente, si uno es creyente, uno va a decir, eso le pasó por no haber confiado en Dios, porque él debió dejar que Dios hiciera lo que tenía que hacer. Pero hay otros que dicen, no, sí, hay otros que dicen, no, pero él tenía derecho a terminar con su vida en el momento que lo deseara, porque es la vida de él. Entonces es un cuento también que tiene la vertiente filosófica, la vertiente teológica. O sea, se puede interpretar de diferentes formas, o sencillamente se puede leer y disfrutar. Así es. Ramón, cuando tú hablabas al principio de tu última novela, y me hablabas de S.I.M., que es la editora que va a trabajar con ella, ya tú tuviste un encuentro con ellos. Sí. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué ocurrió en ese encuentro? Nárranos algo sobre esto. Bueno, cuando uno trabaja con editoras extranjeras, y hay que decirlo así, la impresión que uno tiene como escritor es que uno realmente es valorado. Cuando yo llegué el martes 10, 11, creo martes 10, fue esta misma semana, a la editora, el recibimiento fue de un escritor que todo el mundo conocía en la editora. Y me hicieron sentir verdaderamente escritor. Me hicieron sentir incluso, como uno se sentiría si uno escribiera en otro país donde los escritores realmente tienen un respeto grande de la gente. Aquí se cree que cuando uno escribe lo que está es perdiendo el tiempo. Pero se da en la misma familia, se da con muchísima gente que cree que un escritor es un vago, no sabiendo que para usted escribir dos líneas, usted tiene que leerse por lo menos cinco o seis libros. Porque no, no, o sea, es creación. Y la creación nace con el tiempo a través de mucha lectura. O sea, no es en dos días que se logra. Y la gente cree que un escritor es alguien que le gusta perder el tiempo con los libros. Entonces, esa novela que escribiste y que tiene, ese y me la pondrá a circular, ¿no? ¿Cuándo la tenemos nosotros ya? Bueno, la editora dice que la novela debe estar lista para el 26 de marzo. Porque la noche de la premiación, ellos quieren lanzarla al mercado. La premiación y el lanzamiento al mercado. Porque es bueno que el público sepa que esa novela ha sido nominada, ¿verdad? Sí. Entonces, hay tres lugares. Tres finalistas de la novela. ¿Tres finalistas? Sí. Realmente hay un premio en metálico, pero el problema es que yo no sé si el premio en metálico es mío o de los otros dos participantes. Pero lo que es seguro es que la editora firma un contrato con cada escritor por diez años para tener derecho a la novela. Y la novela es publicada y ellos la publicitan. Ellos hacen todo ese trabajo que uno como escritor no puede hacer porque uno está para escribir. No para hacer la promoción, que es una cosa bastante difícil y cara. Esa novela que tú acabas de escribir y que pronto saldrá a nuestras manos, llegará a nuestras manos, ¿a qué público específicamente está? ¿Qué edades? Bueno, cuando yo la escribí, yo la hice pensando en niños y jovencitos entre ocho y catorce años. Pero lo interesante es que hay tantos símbolos en la novela y se manejan tantas ideas que si un adulto lee la novela puede disfrutarla también como un niño. O sea, no solo la disfruta el niño, la disfruta cualquiera que la lea porque fue pensada así. Ok, tú tratas de lograr eso dentro de la novela, que cuando se lea, pues, no importa el público, le llegue a quien la esté leyendo. Porque el lenguaje literario no es el lenguaje periodístico. En periodismo uno habla de qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. Pero en literatura no. En literatura un escrito puede tener diferentes interpretaciones. Entonces uno trabaja con las interpretaciones y la simbología. O sea, la literatura es simbólica, no es literal. Entonces, por eso puede leerlo un público, mucho, o sea, un público adulto y puede leerlo un jovencito y puede leerlo un niño de hasta ocho años y puede entenderlo. Uno de los factores que yo veo en este tiempo es que hay demasiadas distracciones. Digamos que hace unos 15 o 20 años no había internet. O sea, no había tantos juegos, no había celulares con música. O sea, nada de esto existía. Ahora hay demasiada distracción. El ser humano tiende por lo natural hacia lo fácil. Nuestros jóvenes no son la excepción. Si algo es fácil, la tendencia natural es hacerlo fácil y gustarle a uno lo fácil. El ser humano siempre busca el placer. Es lo primero. Desde pequeño, el niño, ¿qué es lo primero que busca? El calor de la madre, el biberón, o sea, el placer. Nuestros jóvenes, sencillamente, no están siendo educados o no se les está mostrando cuál es la importancia de la lectura. Pero yo quiero hablar también de otra cosa y era algo que planteaba Omar Mesón en la charla de OIM cuando estábamos allá. O sea, él decía que mucha gente, por ejemplo, se pone a leer los libros de Paulo Coelho, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, y porque ellos son capaces de entender esos libros, ellos piensan que son libros buenos. Y él decía una frase, porque millones de vacas coman hierba, eso no es suficiente argumento para nosotros comer hierba también. O sea, que esos libros sean fáciles de leer no significa que sean buenos libros. Entonces, realmente los libros buenos son aquellos que hacen que uno, o sea, obligan al individuo a pensar. Pero pensar es una gimnasia, es como levantar pesa. O sea, mientras que usted levanta pesa para tener un cuerpo hermoso, usted lee buenos libros para tener una mente pensante. Entonces, la gimnasia del cerebro, y lo decía Omar Mesón en esa charla, es la lectura. Pero hay gente que no quiere hacer gimnasia, porque como yo decía, la tendencia es hacia lo fácil. A los muchachos los mandan a leer libros, y ¿qué ellos hacen? Buscan resúmenes.